Motorola nos sorprendió durante la presentación de la IFA al mostrar el Moto Z, un teléfono que sin llegar a ser modular cuenta con una serie de módulos realmente interesantes, un dispositivo que ahora os traemos nuestras primeras impresiones y que ya os adelanto que os va a sorprender mucho. Vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este Moto Z, un terminal que nos ha sorprendido por su extrema delgadez y es que tan solo mide 5,5 milímetros de grosor, la verdad es que es el terminal más delgado del mercado, bueno cuenta con un cuerpo de aluminio, la verdad es que el aspecto del terminal es muy premium además de estar protegido por ambos lados con una capa de Corning Gorilla Glass que dota el teléfono de una gran resistencia ante golpes y caídas. Bueno vamos a empezar mostrando la parte frontal, en el lado frontal del nuevo teléfono de Motorola tenemos primero la pantalla que ocupa casi toda la parte frontal con unos biseles frontales realmente aprovechados, en la parte superior nos encontramos con la cámara frontal junto con un flash LED, mientras que en la parte inferior vemos el botón Home que también sirve como sensor de huellas axilares. Ya en el lado derecho es donde han situado tanto la pega de botón de encendido como los controles tanto para subir o bajar el volumen del terminal. El lado izquierdo está totalmente limpio, no hay nada destacable, en la parte superior la única parte que teniendo en cuenta es el sensor, perdón, la ranura para tarjetas microSD y la ranura para insertar una tarjeta nano SIM y la parte inferior lo único que hay es el USB tipo C. En la parte trasera del Moto Z nos encontramos con dos detalles muy interesantes. Primero está su potente cámara con doble flash LED y debajo tiene una serie de conectores pines que sirven para enchufar diferentes accesorios como una batería, una cámara más potente, un foco mejor dicho más potente, en definitiva una serie de accesorios que van a dar al Moto Z de un aspecto único. Ahora, bueno, más adelante os mostraremos las diferentes opciones que hay, pero la verdad es que son muy interesantes. Vosotros os preguntaréis, ¿y dónde está la salida del mini-jack? Bueno, deciros que para que sea tan delgado, Motorola ha tenido que fulminar la salida de 3,5, por lo que la única manera que tenéis de que el teléfono pueda escuchar música, vamos, pueda conectar los auriculares, sería a través de Bluetooth. Uno de los puntos fuertes de este Motorola viene con su pantalla y es que el Moto C monta un panel Super AMOLED de 5,5 pulgadas que al capte una resolución 4K y 534 píxeles por pulgada. Ojo que aquí el stand es bastante oscuro, por lo que no podréis apreciar realmente la calidad de su imagen, pero yo os digo que luce realmente bien, además hay que destacar que el panel también cuenta con una capa de protección Corning Gorilla Glass que protege a la pantalla ante golpes y caídas. Bueno, los ángulos de visión son realmente buenos, la verdad es que el teléfono se ve muy bien y sus marcos tan mínimos la verdad es que invitan a disfrutar un poco más del teléfono. Lo he dicho, una pantalla de 10 que no desentona de nada respecto al resto de la calidad del terminal de Motorola. Ya os hemos mostrado la potente pantalla de Moto Z, ahora toca hablar del resto de características técnicas. Y es que el nuevo teléfono de Motorola viene con un shop Qualcomm Snapdragon 620, la nueva joya del fabricante americano. Además de contar con 4 GB de memoria RAM y dos configuraciones de 32 o 64 GB de almacenamiento interno que se pueden ampliar a través de una balona para tarjetas microSD. Bueno, esto os puedo decir, teniendo en cuenta que lleva uno de los mejores shop del mercado, con permiso del Samsung Exynos 8890, pues hemos de decir que evidentemente el teléfono va a funcionar como un verdadero tiro. O sea, la verdad es que en ese aspecto no hay nada que explicar. Lo que sí que podría criticar es su batería. Y es que Moto Z viene con tan solo 2.500 mAh, algo bastante justo teniendo en cuenta sus características. Aunque bueno, teniendo en cuenta que su parte trasera cuenta con el conector para diferentes mods de Motorola, entre ellos el sistema de una batería externa, como esta que estáis viendo aquí, que se conecta muy fácilmente al dispositivo. Bueno, pues la verdad es que, bueno, el Motorola en ese aspecto pues lo solucionan. Pasemos a hablar del apartado de las cámaras, otro de los grandes puntos fuertes de este nuevo teléfono de Motorola. Para empezar, el nuevo terminal cuenta con una cámara frontal de 5 megapíxeles, además de una cámara trasera de 13. Vamos a empezar mostrándoos la cámara frontal, es decir, que cuenta con un sistema de gran angular para poder realizar fotografías, bueno, selfies grupales mejor dicho. Ahora vais a ver su velocidad de captura, vale, como veréis funciona muy, muy, muy rápido, incluso con el HDR activado vamos a desactivarlo y bueno, veréis que es impresionante la verdad, la velocidad del obturador. Y en cuanto a la calidad de las fotos, estas ya las he hecho sin el HDR. Como veréis, la verdad es que son bastante buenas, se ven bastante bien. Pasemos a hablar de la cámara frontal de este Moto Z. Bueno, antes de enseñaros un par de capturas, quiero enseñaros la diferentes interfaz. Motorola sigue apostando por un Android muy puro, por lo que el sistema de la interfaz de la cámara la verdad es que es muy sencilla. Deslizando el dedo hacia la izquierda, hacia la derecha, perdonad, puedes escoger la calidad de la foto y la calidad del vídeo. Quiero destacar que en este caso el vídeo permite grabarse en calidad 4K, vale, es un detalle a tener en cuenta. Salimos de aquí, en la parte superior donde podemos activar modo HDR, el flash o el temporizador, además de, si le damos aquí, nos entran diferentes modos. ¿Qué modos son? Pues lo de siempre, foto, vídeo, panorama, cámara lenta y el modo profesional. El modo profesional es uno de los modos que más gustan los amantes de la fotografía, ya que permitirán configurar diferentes valores como el ajuste de blancos, la ISO, etc. En definitiva, una cámara muy potente, ahora os voy a dejar una serie de capturas para que veáis como trabaja la potente lente. Y aunque las capturas sean diferentes, para que veáis lo rápido que trabaja, apretamos y ves que está haciendo las fotos. Venga, quitamos el modo ráfaga, foto normal. Bueno, aquí intenta hacer un flash porque está apoyada en la pared, vamos a quitarlo para que sea rápido. Y aquí ya, uy, ¿qué modo tiene puesto ahora? El modo noche, anda que no, porque está en automático. Vamos a ponerlo en manual y así veréis como hace la foto rápido. Lo he dicho, una lente muy potente, una lente muy interesante y nos va a decepcionar. Por último, os quiero hablar sobre el sistema de pines para conectar los motomods dentro de, bueno, en el Moto Z. Es un sistema muy sencillo, como veis, todos sus accesorios vienen con este mismo pines y nada, es encajar y ya lo tendríamos activado. La verdad es que es sencillo, además no poder. En el caso de que lo conectéis correctamente, notaréis una pequeña vibración. Mira, te lo voy a enseñar desde aquí para que lo veáis. Bueno, la vibración no la notaréis. Pero lo que sí que veréis es que te dará un aviso de que ya está cargado completamente, ¿vale? Lo conecto. Y ves que ha salido una especie de neblina y te dice que está conectado y que la batería al 100%. Bueno, pues mira, para que veas cómo funciona. La verdad es que creo que este sistema va a tener bastante éxito. Y nada, lo he dicho, un terminal muy completo, un terminal muy bueno, un terminal que nos ha sorprendido y que marca la diferencia respecto a sus competidores. La verdad es que esta IFA está siendo un poquito descafinada en cuanto a smartphones, pero bueno, gracias a teléfonos como el Moto Z, la verdad es que nos estamos llevando más de una sorpresa y muy agradable.